Vamos a hacer este recorrido estatal en la zona centro, ejecutaron a un hombre y a una mujer dentro de un automóvil March en Infonavit Las Flores en Culiacán. Se ejecutaron a balazos, el reporte con Luis Gerardo Ramírez. Adelante Luis Gerardo, muy buenos días. Sí, muy buenos días José y de Victoria de Luz Noticias, pues un hombre y una mujer fueron ultimados a balazos durante la tarde de ayer en la colonia Infonavit Las Flores. Esto en lo que es la inmediación es de la colonia El Palmito. De acuerdo a los datos proporcionados por las personas del lugar, los hechos se registraron alrededor de las cinco de la tarde, José, cuando la pareja había arribado en un vehículo Nissan March de color gris a un estacionamiento de ahí de la Infonavit Las Flores. Estos se habían colocado en las cercanías de un Oxxo que se encuentra en la zona. Después de varios minutos de estar en el lugar, fueron sorprendidos al parecer por un sujeto que les comenzó a disparar por el costado del conductor. Al reportarse los hechos al 911, José, llegaron las autoridades y observaron que en la parte de atrás del costado derecho se encontraba una mujer y en la parte del conductor recostado ya hacia el lado del copiloto se encontraba una persona del sexo masculino. Fueron los mismos elementos de la policía municipal, José, quienes reportaron a los paramédicos de la Cruz Roja para que hicieran actos de presencia para poder ingresar al vehículo. Los autoridades tuvieron que destrozar el cristal del vehículo para abrir una de las puertas, así mismo para que los mismos paramédicos de la Cruz Roja pudieran revisar a la mujer y al varón. Al revisar los signos vitales lograron confirmar que estos ya estaban sin vida. Rápidamente acordonaron la zona como manera de protocolo, así para preservar los indicios, ya que en el lugar había varios casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. La mujer fue descrita como una persona de aspecto joven quien traía una blusa de color rosa y pantalón de mezclilla. Entre las piernas se encontraban algunos artículos de belleza, mientras que el varón fue descrito más bien como una persona joven, morena, delgada, el cual traía pantalón de mezclilla y una playera. Durante las diligencias que se realizaron en la zona, las autoridades localizaron algunas cámaras de seguridad, las cuales solicitaron esas imágenes para tratar de detectar o establecer la cantidad de personas que participaron en este doble homicidio aquí en la colonia Infonavilas Flores. Un vecino de la zona había manifestado que después de los hechos ya habían pasado 15 minutos cuando después llegaron las autoridades. Al parecer lo habían reportado de manera tardía. Esa es la información, José. Sí, entonces no se sabe de quiénes fueron los agresores, Luis Gerardo. Solamente se encontraron estos dos cuerpos dentro del automóvil. Así es, José. Así se encontraron los dos cuerpos ahí en el lugar. Las autoridades presumen que fueron citados a dicha zona y cuando estaban esperando ya fueron sorprendidos por sujetos desconocidos. Se habla en que al menos participaron dos personas en dicho atentado. Actualmente continuaron con las diligencias correspondientes. Se logró determinar, José, que el vehículo estaba registrado a un domicilio en la colonia La Conquista, pero las autoridades no han dado mayor información sobre este doble crimen, José. Bueno, gracias por este reporte, Luis Gerardo. Muy buenos días. Muy buenos días, José.